En el momento en el que todos nos reunimos para partir el pavo, para ver la tele, pero en esta ocasión no, para algo más importante que es jugar con Fede Lobo, con Tum Tum y bueno que están con nosotros. ¿Cómo están chicos? ¡Holi! Muy bien, dice la mitad de equipo tiene que conseguir un coche patrulla, hacerse pasar por policías y colarse en una estación para obtener el horario de transporte de la penitenciaría. La otra mitad tiene que recuperar el coche robado de Raskowski de un carguero del puerto de Los Santos. Ok, ¿quién es quién? ¿Así lo dejamos o nos cambiamos? Así, así estamos bien, así estamos bien. Así, órale pues. ¿Por qué Tum Tum? ¿No quieres estar con Cris? No, no, yo sé lo de menos, no sé. Ah, pinche güero, mierda, güey. Ah, mierda tú, güey, ¿yo qué? ¿Yo por qué, culero? Pinche mierda, güey. Se me hace que este va a estar difícil, güey, se me hace, carajo. Ah, pues tenedme paciencia, ¿no? ¿Listo mi pinche Cris Crocs? Yo voy a recuperar lo que ellos roben, según, ¿no? No. No, mami. Ustedes tienen que ir a otra verga. Tienen que ir a una estacionada, mientras nosotros estamos en este pedo de la comisaría, tú te vas a un pinche estacionamiento ahí todo abandonado. Tú vienes conmigo, Cris, y vamos a recuperar un coche. Púchale, púchale, púchale. Y ellos, este, van a agarrar uno de policía, o sea, ellos tienen su pedo aparte. Ah, mira, báilame, ¿no, pinche Fede? Por eso van, sí, 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 sí. ¡Pinche cabra! Por favor, no mueran, señores. Vente, Cris Crocs. Vente, Fede, conmigo. Sí, señor. Es que, de repente, tenía tu ida en las patas y no corría, güey. ¿Qué tal está mi troca, güey? Está chingona, güey. Es la que te llevas al norte, güey. No, mames, el güerever güero tiene un Bugatti Beiron, güey. Güey, ¿y dónde vamos a robar un coche de policía? Qué bueno que vengo con el güero. No vuelvas a decir que tengo un Bugatti. A la verga. Tengo un Ader. ¿Sí? Qué bueno que vengo con el güero. ¿Dónde está la comisaría, Fede? Oh, ok. Necesitamos un coche de policía, Tom, Tom. Sí, pero pues, ¿dónde está la comisaría? No sé, yo creo que nos va a aparecer después de robar el coche, güey. Tenemos que robar un coche de policía primero. Pero, ¿dónde está la comisaría, güey? No, nos va a aparecer después de que robemos un coche, güey. Tenemos que robar un coche, güey. No, güey, roba un coche de policía, puñetas. Por eso. Y te estoy preguntando dónde está la comisaría para ir a robarme un coche. Policía. Pero no sabes, tiene que ser un coche los que están aquí en la calle, güey. Ahorita no me aparecen ni madres. Problemas de primer mundo. Por eso luego nos invitan a los eventos, güey. Están de la verga, güey. Es que no me aparece nada, güey. Bueno, verga no, güey. Ahorita vas a ver, mira. Yo nada más voy viendo cómo maneja el pinche güero. Oye, güero, te estoy muy respingada. Ya, ya. El tumtum va a causar un caos, güey. Va, va, va. Yo también. Pero me veo chido, ¿no? ¿Eh? Que venga una puta policía, vale, verga. Sí, igual nada más que mete el peinado, güey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Viene, ahí viene? Ok. Parece que te están persiguiendo a ti. A mí, yo les valgo, verga. Porque todavía tienes tu cabellito largo. Exacto. Ahí viene ya la policía, güey. Sí, señor. Ahí viene, escóndete, escóndete, escóndete. Yo les valgo, verga. Aunque esté aquí enfrente, bueno, me escondo. Güey, se fueron para el otro lado, güey. No vienen por aquí. Ah, cómo son pendejos, güey. Ah, ya valió, verga, güey. Ahí viene a trasladarnos de aquí, güey. No, güey, ¿qué pasó? Ah, chingada, como en la vida real, güey. O sea, huevo. Me la robo, me la chingo. A la verga, me atropellaron, Fede. Ya la había cagado. Voy, 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 voy por ti. Tum, tum ha muerto, me salió. Vámonos, vámonos, vámonos. Vierta a la policía ahora, dice. Tú puedes, Fede, tú puedes. No mames, son tres, tres de pinches estrellas, güey. Cuidado con los tripulantes, eh, tú, culo. Tú puedes, Fede, tú puedes. Da el contenedor. A la verga, güey. Ponte la máscara. Todo mi entrenamiento en el modo historia. ¿Listo? Ajá. Se va a poner en práctica ahora. Ahora hay que subir al barco y chingarnos el... Espérate, yo te cubro desde acá arriba, papá. ¿Pero qué? ¿Ya me he hecho correr allá o qué? Apaga las torretas, apaga las torretas. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo las apago? ¿Me subo contigo? ¿Qué hice? Este... ¿Vos a apagar? Espérame, espérame. Ahí está ya. Mames. A ver, te cambio, te cambio, te cambio. Oh, ya la apagaste, ya la apagaste. Apaga la música, apaga la música. Hay que subir al contenedor y robar el coche, pero estoy viendo si hay enemigos. Aquí viene un camión, güey, que así como estoy vestido no me veo tan tranquilo. Espérame, espérame. ¿Dónde vas tú, tú? Espérame, espérame. ¡Espera, regresa! Ya, 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 ya. No mames, pinche, güero, ya alertaste al mundo, güey. Ah, güey, pues, mátalos, cabrón. Pues, sí, ¿verdad? No, mames, ya activan hasta la pinche alarma, güey. ¡Mátalos, cabrón! Ahora sí, güey. Güey, sí, 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 te podías agachar. Es que mamado. No, mames, está bien trabado mi muñeco, güey. De repente se mueve y de repente ya no se mueve nada. O sea, está mamado, ¿no? Tiene lag, tiene lag, tiene lag. Ah, ya se agachó así como... ¡Órale, puto! Tiene lag stream. ¡Ah, que la verga! No se mueve mi muñeco. ¿Cómo van los horarios del autobús? A ver, ¿dónde vamos, Tumtum? El Tumtum vecho la mocha, ¿eh? El Tumtum... ¡Mátalos a todos, güey! A ver, ¿para dónde vamos, Tumtum? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Mis colegas. Ah, que la verga. Ya, ya los tomé, güey. A huevo, a huevo. Sube la patrulla. Vente, vámonos. Ahora tú maneja, puto. Míralo, míralo. Se supone que no tienes que llamar. Hay que subir, hay que subir. ¡Súbete, súbete, Fede! ¡Súbete, súbete! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué te fuiste, güey, no? ¡Vámonos, vámonos a la verga! ¡Ferga, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí, Fede? Pues no sé. Creo que fue porque tiraste ese pinche. Policía. ¿Qué pasó, Tumtum? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Tumtum? ¡Ah, qué pedo! ¡Vete, Cris! ¡Vente, Cris! Espérame, espérame, voy a cambiar de... ¡A la verga! Se volvió loco el puto juego. ¿Qué pedo? ¡Ah, chinga, que hora me suicidé, güey! ¡Ya te pinche, Cristian, Vales, verga! ¡No, mames, güey! ¡No, sí fue el puto juego, güey! ¡No, sí fue el puto juego, eh! ¡Dije, Vales, verga! ¡Sí fue el puto juego así de huevos, yo creo, güey! ¿Sí viste eso, Tumtum? Sí, güey, sí, sí, sí. ¡Ah, no mames, güey, dónde estás! ¡Aquí arriba del puto barco! Se encuentran otra vez, Tumtum. Es que a mí me están cayendo unos güeyes acá abajo, eh. O sea, yo también estoy arriba del barco en un pasillo, pero no te encuentro a ti. Creo que estás arriba de aquí. Porque mira, vidas del equipo todavía siguen unas, entonces hubo un error por ahí. ¡Fue error del juego, error del juego! ¡Ya tengo cero! ¿Meta? Sí, güey, a mí sí me sale cero vidas. Aquí estás, güey, atrás de ti estoy yo. Ya, córrele, córrele allá derecho, te cubro. Muy bien, Tumtum, muy bien. Aquí nos estamos rofando a toda madre. Vayan a ver lo que está sucediendo en este momento. ¡ChristianH23! ¡Me están disparando, güey! ¡Sparten de su puta madre si te disparan, güey! No, 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 no dispares. Es malo disparar. ¡Viva México! Bien, cabrón, bien, 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 bien. ¡Go, go, 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 go! Hay que subir, hay que subir. ¡Súbete aquí! ¡Obama! ¡No mames, güero! ¡Súbete! ¡Es está muy cabrón, güey! ¡Órale, pinche bodrio! ¿Dónde estás? ¡Bodrio! Oye, bueno, pero no te sumas, esperate Primero quítame a estos güeyes, ¿no? Ah, pues aquí hay más, güey Pero, pues, espérame, güey, porque si no nos cubrimos, güey Aquí está valiendo verga, güey Espérame tantito, porfa, güey Móvense a la verga, puñetas Es que tengo un güey aquí, güey Espérame tantito, porfa Nosotros ya lo hemos logrado ¡Órale, puñetas! Es que pedo con esa pinche patrulla Toda tirada al... ¡Ay! ¿Tirada qué? ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo conmigo, güey! Ya lo abrí, güey, no hay pedo, no hay pedo, vente Está vinculada la patrulla, ¿no? Pues está bien chocada, güey, no mames ¿Cómo manejas, Cris? ¿Para dónde es? ¿En qué pinche treco? Güero, manejas tú ¿En qué pinche treco? Vamos a necesitar un avión Unas patrullas Y mamadas ¡Ay, la verga, mamadas! Yo quiero dos ¡Ay, mi amor! Destruye la patrulla Cámara pinche, Cris, defiéndese Sí, estoy acá, pero No veo nada A ver, Mumu, tú chingatela ¡Ah, es con...! ¡Mirá, huevo, papá! ¿Viste? ¡Mira, ya hay fuego! ¡Me dispararon, güey! ¡Ay, pedo, pero me... ¡Agua, que no nos dé la policía! ¿Aquí otra vez traemos un, güey? Espérate Tumtum viene desde Los Ángeles Ya se sabe esta ¿La disparo? Oye, si saco el lanzacohetes ¿Vale, verga? ¡Puta de pinche camioneta! ¡No mames, señora! ¡Ponga direccional! ¡Pinche babosa! Bueno, si saco la... No puede sacarla No puede sacarla Ok Solo puedes usar esa, güey Es la única que... Hay que explote esa madre, güey Sí, hazte pa' allá tantito No nos vaya a dar en la madre Cabrón ¡Wenga, pedo! ¿Qué pedo? A ver, la voy a explotar Con una puta granada ¿Qué es este culero? Ah, no tengo granadas ¡Ahíjole la verga! ¡Qué vergas! Manejan así, güey A veras ¿Proba el horario? ¡Pierda la policía, güey! Voy a explotarla con una granada Ah, no tengo granada Lleva la radio a la sala de planeación Hay que perder a la policía Hay que perder a la policía Tranquilo, no dispares No, don't shoot, don't shoot ¿Es que están esos güeyes? ¿No hay pedo? No hay pedo, no hay pedo Es que hay pedo que cuando pasan a mí Si me disparan A ver si no me muero así, güey ¡Eh! Somos policías, Fede No te preocupes Ya nos vieron No hay pedo Nada más pues esos güeyes También van a ver que están disparando Los van a... Como que estorban, ¿no? No te preocupes No sean putos Ya cuando ven que disparan a otros güeyes Se van con los otros güeyes Al parecer TomTom y yo ya terminamos Con nuestra parte del trabajo ¿Cómo va el Chris Cross? ¿Y cómo va el güeyes? Ahí venimos, güey Ahí venimos Están bien puñetas Están bien puñetas Ay, cabrón ¿Cómo calificarías mi... Mi compañerismo en mi estilo? ¿Cómo va el güeyes? Güerito, güerito de mi vida Se viene la patrulla, güeyes Pero aquí al lado están estos putos La verga, la verga, la verga No dispares, no dispares Es que me están disparando a mí, güey, pero ya Me intriga saber qué está pasando De aquel lado del monitor Yo digo que empieces a agarrarlas El segundo piso, güey Porque por acá abajo está muy culero Es que el pedo son las patrullas, güey, mira Por eso, o sea, hay un chingo aquí abajo Y hay un chingo de abajo malos, güey Como no hemos cambiado la ruta Ahí está la cambio, papá Ustedes tranquilos, usted tranquilo Queda una vida Tranquilos, tranquilos Pero sí resérvense, güey Hay que empezarnos a perder, güey Exactamente, güey, exactamente Nada más tranquilo ahí Porque el pinche carro creo que está de la verga Y ahorita le empezamos a dar vuelta Y vuelta Y luego vuelta Y luego vuelta Nosotros ya terminamos, güey, eh Sí, sí, sí Ya vamos, ya vamos Vete ya, güey, hasta ya Güey, viene la patrulla Después te dije, vete Corre, 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 corre Corre, corre Ay, puto pendejo No me va, güey Echa, güey, todo Ya valen verga No te muevas, pendejo Pinche camioneta estúpida Ya por eso la disparé, güey Para que no se mueva Porque se echa para atrás Y luego para adelante No, no había Ya llegamos, ya llegamos Ustedes también, puñetas Ya los perdimos Ya los perdimos Pues yo creo que ahí vamos bien, así No creo Porque ya llegamos nosotros No, pero de nuestro pedo De nuestro pedo Ayuda a llevar el horario Es que si no, no sigue la policía No siguen esos güeyes Ya, ya, ya los vamos a perder Pues ahí te puedes parar tranquilamente Y no nos ven, güey Para que no aparezca otra patrulla Bueno, tú quieres echarte unas cubitas A ver, donde llegaron es una cheve, ¿no? Aquí tranquilos Aquí hay un vinito, mi amor O ahí hay whisky Yo creo que ahí sí los pierdes, güey Yo también Yo quiero whisky, güey Yo quiero whisky Yo agarrar vino Porque el vino es bueno para la digestión Para la digestión Ahí voy, ahí vamos ya, eh Pues ya nada más estamos Ya, a la verga, vámonos Vámonos Ya no dispares nunca Aunque así te quieran violar No dispares, Cristian Órale Yo voy a seguir Me voy a emborrachar, güey Porque ustedes no pueden llegar Yo no puedo ver el vino, güey ¿Por qué no? Es que eres policía, güey Es la ley y el orden Vino, ya vino el señor Entonces me voy a drogar Y me vale ver Yo creo que A donde vamos a llegar Es a donde está el Fedelolf No puedo hacer nada ¿Por qué estoy en mi pinche casa, güey? No, hombre, güey Yo se me voy a drogar por todo el mundo Ando bien pedo, güey, mira Fedelolf Mira, mira, mira Qué pedo, güey Ahí vamos, ya estamos a 4 kilómetros Exacto Hace para allá A ver, vamos a fumar, güey 4 kilómetros No puedo hacer nada en mi propia casa Qué malo Ahí vamos, ahí vamos A huevo, güey Me voy a poner el biche loco ¿Cómo vamos de tiempo, Fedelolfi? Eh, de tiempo llevamos, llevamos, eh 14 minutitos Ok Oh my God, saque el toque, compadre Nosotros vamos a hechos una mierda Y entre coches y todo el pedo Bueno, veré esta fogatita Pero estoy vomitando, güey, what the fuck Hace muy feo mi muñeco, güey No mames, güey 2 kilómetros Limpia 2 kilómetros A partir de... Falta todavía para los 2 kilómetros Y el Fedel que no puede hacer nada en su casa, ¿no? No, no puedo Verga, vamos a hechos la verga con este coche, güey De puchillena, güey, no sé qué pedo Un kilómetro, hasta corriendo, güey Sí, güey No, güey Vamos a cortar camino, Chris Oh mames, otra vez Tag de bosque, güey No mames, güey Wow Oh mames, casi me matas, güero Me pusiste la sangre en roja ¿Sí? Este pinche de patometa no tiene nada de cortina, güey Lo van a ver, me te estoy cogiendo aquí ¿Ve esta, güey? ¿Ve esta, mamá? Teníamos que cortar camino Ok, yo me sigo drogando Buen trabajo, Tom, Tom Del 1 al 10, ¿cómo calificarías mi desempeño? Listo, hemos llegado, tío 10 Ah, muchas gracias, güey Toda maravilla Ya estamos a metros 100 metros 100 metros 2 metros 40 centímetros ¿Qué te parece si es lo que llegan? Rias Vemos porno, güey O nos besamos No, eso es de putos Mejor nada más Mastúrbame Yo me imagino que eres una vieja ¿Y esta quién es? A ver, vamos, vamos a que nos masturamos Listo Planeación superada Ya no alcanzamos a tocar Platino Platino Tom, Tom, ya eres oro para que no digas que no Yo soy Oreo Muy bien hecho, muchachos Muy bien hecho, muchachos A toda madre Muchachos Muy bien hecho, muchachos Y ya Así es como las cosas se viven aquí Con mi suicidio raro Esta no es mi casa, güey Está muy bonita para ser mi casa No es la suicidia Es que se guay Oye, entonces, ¿qué prosigue, amigos? Y es mi amigo No sé, no sé Van 16 minutitos ¿Le paramos y empezamos ahorita el otro? ¿O qué pedo? Va, va, va Órale, hermanitos Bueno, hasta aquí lo dejamos Despídelo, Chris Cross Pues bueno, amigos Hasta aquí hemos llegado al video gameplay Yo le voy a poner así del día de hoy Yo lo bauticé como el video gameplay Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí Que se suscribió al canal del TumTum Del FedeLobo Y del whereverguero Porque ahí van a estar las otras partes de cada uno Entonces, si quieren disfrutar Lo que van a ser estos atracos y cositas en grupo Pues no se pierdan el próximo video Claro que sí Nos vemos Muchas gracias Bye Cha, cha, cha Que impresión A ver, es que Me tocaba a mí, ¿no? Tum, tum, tum Presenta que Espérate, espérate Verga, espérate Presenta y vi que Entonces, si queda Medio chafa la edición Es porque se fue la luz Y estamos haciéndolo de nuevo Ahí está, señores El wherever world Lo acabo de explicar Más que No es necesario que lo repita yo Ahí está Y pues ayer se me fue la luz La luz Lamentosamente Y pues Petó Petó Lamentosa Petó esto, chavos Y lamentariamente Exacto Entonces, si llega a ver como Así como ¿Qué pedo? ¿Por qué traen otra ropa? ¿Y por qué? Pues es por eso Entonces vamos a empezar desde Ahora sí que desde el principio Este atraco de la fuga de la fusión En la parte del autobús Nada más que el Fede le dé inicio Ya, ya le dé inicio Se está iniciando Sí, ya se está iniciando Neta, güey Cámara, entonces no van a editar Cámara, cállate El Pegasi Yo quiero ser el Pegasi Y quiero ser la cinta del crimen O sea que vestimos como ayer, güey No, no mames Yo ya traigo este otro carro, güey Sí, no seas pendejo, güey No digas mamadas No mames Yo voy a traer uno clásico Yo voy a traer este clásico Ya estoy listo para jugar de él Listo Ok, voy 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 Listo para jugar Amonoch Le di pendiente Yo, no, no No mames Mira cómo se ven bien cabrones Cuando salimos aquí de la casa, güey Bueno, güey Hasta atrás está bien verga Es un déjà vu Ahora sí, viene nada más Mi pinche carro, papá Planeación Yo me quiero ir con el güero Porque ese güey trae un carro Último Último Sí, güey Voy con Cristian Ahora no trae su cochinada de carro, viejo Te voy a poner Te voy a poner el mapita, mi amor Hacia dónde tenemos que ir Hacia acá No sé si voy bien No lo veo Espérate, ahorita te lo pongo, güey Aguanta Ahí voy para allá, papito, eh Vamos marciando Mientras Fede platica No, lo que sí El día de ayer Ya habíamos Logrado robar este A este muchachón Este camión Pero al tumtum Se le fue la luz Gracias A las Al piche tumtum No, no Gracias a las instalaciones Del Viner, güey Ya no mames, güey El Viner no pagó Ni puta madre de la luz Exactamente El Viner Codo No paga la luz Sí se cortó por falta de pago, güey Pero Leve, leve No mames Estoy manejando bien verga, eh No mames No como yo, güey Yo soy el mejor siempre Mira Cabrón Ay, cabrón Dile claramente Ya es Mad Max Vamos bien verga No hemos chocado Ya, ya soy Mad Max Mira No mames Entre carros, güey Sin chocar Te voy a llevar al autobús Sin chocar, papá A ver Mejor llévame a la cama, mi amor Mira Entre coches, güey ¿Dónde vas, puñetas? Mira, mira como reparé Mira como reparé Ah, no Valió verga Ah, ya el reto El reto ya El reto, mamá Ya petó, ya petó Oigan, yo no sé qué hacer Hay que bajarnos y otra vez disparar Con un chingo de güey Eso nada más es robar el autobús Hay que robarlo O sea, lo hiciste ayer, Chris ¿No te acuerdas? No Vaya, qué pendejo La verdad, no, güey Nada más llegamos a un punto Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Alguien lo robó, güey El Tumtum viene empuntado Por abajo, por abajo Sí, sí es cierto, güey Sí lo escuché Sí es cierto Ah, güey, güey, güey Ya vamos a llegar, FedeShed Te la emparejas al pinche Ponte la máscara, ponte la máscara Ok, así la máscara Me voy a poner la máscara, güey O sea, no lo tiro ¿Cuál es? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿Cómo que no lo tiro? ¿Cómo que a la izquierda o a la izquierda? No, no lo choco, güey Eh, la flechita para ponerse la máscara No, güey A la izquierda O sea, te la parejas Yo le disparo al conductor, güey A ver, veme Si ya me la puse Está saliendo del lado izquierdo ¿Lo puedes ver? Sí, güey Ya la trae expuesta, güey Ok Ándale, ese mero Oh, ta madre Pinche, güey Redireccioname otra vez No, mamen, mi coche Pinche, fede, güey La cagué, ¿verdad, güey? Ahí vamos bien Ahí vamos bien Ahí vamos bien Párate, párate, párate Ya se movió esa madre Ya murió No, porque tú dale Vamos, tú sigue la flecha, güey Sigue la flecha Bájate o bájame Aquí atraviesas a la izquierda, güey A la izquierda, a la izquierda ¿Qué pedo? No, mamen Tú no se furió Súbete, verga Ábalos, ábalos, ábalos Pinche, fede, güey No, mamen Yo vi sangre Te juro que yo vi sangre, güey ¿Cómo se paraba el puto, güey? Pero pues que le salga sangre No quiere decir que se murió, güey Ahora sí, ahí está, güey El camión, ¿eh? ¿Ya lo viste? Derecho, ¿no? Sí, derecho, derecho Ah, puta madre ¡Quítate, pedejo! Vale, verga Ya lo tenía No vas a poder cruzar aquí, güey Ya se murió, ahora sí Ya, va, va Go, 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 go Tú súbete conmigo Porque tenemos que chingarnos ¿Qué verga estás haciendo, güey? El helicóptero, güey ¿Sabes que está por aquí en mi coche? Sí, güey Ya valiste Ya valiste Ya valiste verga, güey Súbete, súbete Ya, listo Ahora, disparale al puto helicóptero, güey Ah, no puedo salir de aquí Tom, tom Ya, ya, ya valiste verga, güey Espérame ¿Estás disparando al helicóptero? Sí, güey Chíngatelo, güey Túmbate el puto helicóptero Estoy tratando de dar al Chuffy No, no, no Suelte, suelte, suelte Dale, di al Chuffy Mira, ahí va para abajo A huevo, a huevo, a huevo ¡Woo! ¡Pum! Ok Ahora tenemos que perder a la policía Mi fe de Shekit Verga, güey ¿Cómo le hago, güey? ¿Te voy a las pestañas? Sí, güey Pero deje mi cochecito allí, güey Pobrecito cochecito Pobrecito cochecito Ay, pobrecito cochecito Pasa la cámara para arriba La cámara para arriba Ay, ya me la mame Ahí está bueno No, un poquito más arriba Más arriba Más arriba La cámara para arriba A la verga La cámara para arriba Estoy intentando por echar la llanta, güey Un movimiento sexy Un movimiento sexy Sí Ahorita vamos a perder a la policía No te preocupes Si hubieras agarrado el deportivín que te dije, güey Listo, Fede Ya lo vamos a perder, eh Tranquilo, papá No lo vayas a cagar No, no, no lo vayas a cagar No lo vayas a cagar Aquí me voy a quedar Estoy escupando la técnica Ya vamos a perder a la poli, güey Ya lo vamos a perder Ya no dispares, ya no dispares Técnica takataka Ya está parpadeando lentamente, señores Y... Aquí viene Aquí viene la puta policía, güey ¿Para dónde? A revés, a revés, a revés, a revés A revés, a revés, a revés No, 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 no A huevo, ahí está Aquí la perdemos nosotros, güey Aquí la perdemos Llévanme a mi coche, ¿no? A la izquierda, güey Ya, bájate, bájate aquí No, no, aquí, ándale Ahí derecho, ahí derecho Tantito a la izquierda Tantito a la izquierda Ahí bajas derecho, ahí bajas derecho Ahí ya los perdimos Espérate, espérate, güey Ahí quédate ya Eso, papá Listo Aquí fue el momento donde al Tumtum se le fue la luz Se le fue la luz Ahora márcame tú ¿Dónde chingamos? Vamos a ir Espérate, te veas que todavía no pierden la policía ellos, güey Ah, puta madre Ya casi, eh Ya tenemos un rato antes de que no nos ven Quédate, Tumtum No quiero perder mi carrito Igual sí métele porque están por ahí Ahí está, vete al amarillo, Fede Pues ahí te sale Ok Ya mientras voy a quitar el otro que pusiste Oye, pues qué buen atraco, güey Qué buen atraco Me estoy divirtiendo mucho ¿Cuál atraco, güey? Cállate, puto El camión Nada más estás preparando el pedo Sí El camión Ah, estos no son los atracos todavía No, güey, me engañaron, me engañaron Qué manchazo Qué manchazo Los del crew siempre haciendo bromas, güey No mamen Aquí es pura cabula Ya pensé que esto era un atraco Esto es pura cabuladería O sea que esto es práctica ¿Qué estás haciendo, Tumtum? Ah, cierto Ya voy a... Oye, Tumtum, ¿ya le dijiste a Biner que pague la luz? Sí, güey De hecho, hoy fue a pagar la luz, güey Hashtag Biner no pagó la luz Hashtag Biner no paga la luz Hashtag Biner no tiene para la luz Hashtag Biner no tiene para la luz Hashtag Biner No el Cristian, pero es amigo, güey No mames, ayer yo me rifé Es amigo, es amigo Y si no ve mi video, ¿cómo me hace ahí? Es amigo, es amigo, es amigo el Cristian Fíjate si hubiera venido el Luis, güey Hubiera estado muy cabrón Ahí a la derecha, Fede, mira Ándale, papá Ándale, papayas O sea, los dos pendejos más pendejos No mames, pinche Me voy a aventar del carro, pinche Tumtum ¡Listó, bro! Listo, papayas Ves, llegamos volando, güey Nice Ella se gusta bien verga, mira, no mames No, se parece pinche payaso drogadicto, güey Esa pinche varicela en los cachetes, güey Te viene mimo el payaso Güey, ¿por qué siempre me dan bronce a la verga si yo hice todo, güey? I am the fucking platino Es que te dan puntos por trabarte, güey Muy bien, ya subí a nivel 40 A toda maquina Bien hecho, chicos Ahora bare Váyanse Ahora bare Ahora bare Ahora bare ¿Cómo va el tiempo, papito? Van 10 minutitos ¿Y cuántos íbamos a grabar? 25 minutitos ¿Y del pasado cuántos eran? 10 minutitos 10 minutitos del pasado Pero íbamos a dar 25 para que no estuviera tan largo ni tan corto para Tumtum? Claro Ok Entonces ya acabó este, ¿no? Sí, es lo que iba a preguntar Pues como quieran, ¿no? ¿Sí, no? ¿O no? O sea, para Tumtumodita serían 10 minutos Para nosotros son 20 No, por O sea, lo de los Cholos tampoco lo tiene? No, no tienen lo de los Cholos Lo de los Cholos sí lo tengo, ¿cómo no? ¿Ah, sí? Sí ¿Tienen los primeros 10 minutos de los Cholos? Sí, sí, sí Ahí está Ah, pues si quieren aquí la cortamos Aquí la cortamos, ¿no? Va Córtale el ModMod Córtale el ModMod Bueno, gente, muchas gracias Ya saben Like, comenta y favorita Los canales de mis carnales van a ser en la descripción del video Y nos vemos hasta la próxima Chao Gracias, gente Muchas gracias Bye Vale